Es un día muy especial, un día que llena mi corazón de felicidad. Y me siento muy contenta por llegar a este hermoso día, a otro año más de alegría. Y poder felicitar a esas madrecitas hermosas, bellas, que son la mejor flor que puede haber en nuestro hogar. Madrecita querida, me siento muy contenta de tenerte junto a mí. Yo sé que cada uno de ustedes que tiene su madrecita, la ama con todo el alma. Y la que ya no la tienen, desean tenerla para poder darle un abrazo este día. Para poderle decir, madrecita te amo. Pero ya ella, ya no está, está en un lugar mejor. Pero también, ella desde ya los ve y les manda muchos besos y abrazos. Porque las mamás, son lo mejor que puede haber en esta vida. Son unas mujeres luchadoras. Que ellas siempre buscan la manera de ayudarnos. Y aunque ya estemos grandes, ellas siempre están ahí cuando más necesitamos. Son unas mujeres guerreras. Son unas mujeres luchadoras. Son unas mujeres luchadoras. Es la esperanza de cada uno de nosotros, que cuando llegamos a casa, vemos ahí esa señora que anda caminando para todo lado, haciendo el quehacer del hogar. Haciendo todo lo posible por tenerlos nuestra comidita a tiempo, por tenerlos una ropa lavadita. Solo me imagino que fuera de mi vida, si no tuviera a mi madrecita conmigo. Pero me siento muy feliz, y llena de felicidad, y hoy en este día, y cada día que yo viva, siempre te diré, madre mía te amo, con todo mi corazón y mi ser. Que eres la mejor bendición que he tenido en esta vida, de tener una madre luchadora, una madre bella que se esfuerza cada día por sacarme adelante. Gracias madrecita, mil gracias, eres la mejor. Y le pido a Diosito, que cada día te bendiga más y más, y que te mantenga alentadita, para que puedas luchar siempre y seguir adelante. Que siempre puedas estar ahí, regañándome, aconsejándome, y dando lo mejor de ti siempre. Cuidemos a nuestras madres, y valoremoslas ahora que podemos, porque tal vez ya el día de mañana queramos hacerlo. Y lastimosamente, ya sea demasiado tarde. Ahora es el día, y la oportunidad, que si hemos ofendido a nuestra madre, pidámosle disculpas, y digámosle cuánto la amamos y la queremos. Y que siempre que ella necesite, puede confiar en nosotros, que siempre que ella sienta desmayar, puede confiar en ti y en mí. Así es que, cuidemos y demos lo mejor de nosotros a mamá en este día.